¡Suscríbete! Ya hubo un momento en que dije hasta aquí hemos llegado y ya no le tolero a la ciudad autónoma, al presidente y compañía, las vejaciones y se creen los dueños de la ciudad que son impunes y no, por ahí no voy a pasar. Bueno, yo lo primero que te voy a preguntar es ¿dónde están las vacas, José? Las vacas que nos robó la ciudad autónoma, y lo digo así, si me quieren denunciar que me denuncien, las vacas las robaron por orden del viceconsejero Francisco Villena, el viceconsejero de Control y Gestión de Servicios, el 11 de enero de 2012. Y desde entonces están abandonadas en lo alto del techo de la viceconsejería de festejo que se encuentra en el auditorio. Las vacas llevan tiradas más de un año en un techo de la interperie, ni siquiera se han molestado en ponerla de pie. Es que están ahí tiradas, están rodeadas de mierda, rajadas, lo que eran unas obras de arte, la han convertido en mierda. Y perdonen por la palabra, pero es que es lo que son. ¿Qué hacemos con eso? Esto costó nada más y nada menos que 50.000 euros a la ciudad autónoma, poner en marcha este proyecto, que tú fuiste, por decirlo de alguna manera, el cabeza que llevó todo este asunto. En su día se hizo un proyecto, participaron muchos artistas de Melilla, colegios incluso, para hacer un proyecto que se estaba haciendo en otras ciudades de España, si no recuerdo mal, ¿no, José? Así es. Yo me fui de Erasmus a Polonia, cuando llegué vi todo lleno de vacas por la calle que le había pintado a la gente y me encantó la idea. Investigué y dije, esto tendríamos que hacerlo en Melilla. Le propuse a Pepe Inbroda, que en esa época era el responsable de festejo, y dije, Pepe, tenemos que traer esto aquí a Melilla. Y me dijo muy claramente, José, si quieres que esto se haga, nosotros no lo vamos a hacer. Muévete tú, presenta proyectos a las diferentes consejerías y organízalos. Así lo hice, me moví, conseguí la colaboración de la mayoría de las consejerías y organizamos el proyecto. El monte total del proyecto fue unos 50.000 euros. Nosotros lo habríamos organizado por muchísimo menos. Nosotros, por ejemplo, cuando la entrega de premios de las minivacas de la primera parte, que eran unas pequeñitas que los estudiantes melillenses pintaban, fuimos a pedir 200 o 300 euros a la ciudad autónoma para organizar una merienda, para entregar los premios. No, no, no. Nosotros la contratamos en el Fuerte, como estaba teniendo mucho éxito el proyecto, y se gastaron 4.500 euros en la merienda. ¿En una merienda 4.500? ¿Cuánto se dais? Eso le pagaron al Fuerte. ¿Pero cuánto se dais? Pues eran 200 o unas 300 personas allí y se gastaron 4.000. Que yo fui a pedir 200 o 300 euros simplemente para comprar Coca-Cola, para poner algo, para los niños. Pero luego allí había vino, había de todo. Es una cosa que yo dije, cuando yo vi la factura, después investigando, 4.500, dije, bueno. 4.500 euros en una merienda. Eso te cuesta 50.000 euros, pero no por nuestra culpa, sino porque la ciudad hace unos pagos que te quedas diciendo... O sea, tú piensas que, vamos, tú piensas, si se pagan 4.500 euros por una merendola, tiene que haber, por lo menos, por lo menos, Vega-Sicilia, ¿no? Porque ya me contarás. Hombre, yo con el cauda aquel día no probé nada y luego toda la comida sobró, porque claro, si es que nosotros lo que queríamos era poner cualquier cosa, pero... Bueno, vamos un poco retomando el asunto, porque un día, debido a tus declaraciones, porque tú no estás de acuerdo con ciertos temas con la ciudad autónoma, haces declaraciones públicas y desaparecen las vacas. Las vacas que estaban en diferentes sitios de la ciudad, por ejemplo, en frente a la Policía Nacional, en la calle Tortallaví, había dos vacas o tres, me parece. Eran cinco. Entonces, claro, ahí la estamos viendo en la imagen, se ven cuatro de las cinco. Y, claro, nosotros en 2011 presentamos un proyecto al programa Juventud-Nación de la Unión Europea, conseguimos su respaldo, y va encaminado a revitalizar el Consejo de la Juventud. Como era una situación caótica, porque la anterior presidenta hizo una gestión nefasta, el caso es que el 10 de enero acabamos presentando una denuncia en los tribunales, después de celebrar una asamblea del Consejo de la Juventud de Melilla, y revitalizarlo. Entonces presentamos una denuncia, y yo en esa denuncia decía que Mónica Benítez, la número dos de la Viceconsejería de Juventud y de la Ejecutiva del Consejo, era una de las cabecillas de la existencia de una presunta trama de corrupción. ¿Qué fue lo que hizo el señor Villena? Pues como yo había denunciado ante los juzgados y a su novia, pues al día siguiente, como represalia, quitó las vacas, le pagó a un conocido empresario de la ciudad, ni siquiera las retiró él, y las tiró en lo alto del techo. No será el mismo empresario de siempre, ¿no? Pues sí. No hace falta del nombre porque la gente ya... Ya sabe quién es. Bueno, se retiran las vacas, tú pides explicaciones, ¿dónde están las vacas? Llevamos presentando escritos más de un año, todos no nos han contestado, no nos quedó más remedio que ya el 1 de mayo, hartos de esperar, nos fuimos al juzgado, denunciamos por apropiación indebida, y la justicia nos ha dado la razón. Y ha osado la razón, y lo que ordena la ciudad autónoma es que os devuelvan las vacas. Exacto. Y cuando... Bueno, a ti te han dado un plazo para recoger las vacas, ¿no es cierto? El 7 de diciembre el juzgado número 2 de Melilla le ordenó a la ciudad autónoma que nos devolvieran las vacas. La ciudad autónoma ha dicho que tenemos que ir nosotros a recogerla al techo del auditorium, a ver cómo subimos los 4 metros que hay para recoger esas vacas, con qué camiones nos las llevamos, y tenemos que ir el día 15 de febrero a las 10 de la mañana a recogerla en el auditorium. Tenemos el documento donde es la sentencia, ¿no? El auto del juez para el que le ordena a la ciudad. El auto del juez donde ordena que la ciudad autónoma devuelva las vacas. Bueno, yo pensaba que te las tenían que devolver en las mismas condiciones que se las llevaron. Pues nosotros entendíamos lo mismo, ahora tenemos un dilema, porque ¿cómo vamos a recoger esas vacas a lo alto del techo del auditorium? Y segundo, ¿para qué coño vamos ahí a recoger esa porquería? Yo estoy siendo muy mal hablado, pero es que la he visto esta mañana, después de más de un año luchando por verla, porque esas vacas son propiedad de la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios, no son de la ciudad autónoma, no son del señor Villena, y después de verla, gracias a que no estaba el viceconsejero de festejo, tú la has visto esta mañana personalmente, ha sido quien ha grabado ese vídeo de las condiciones que están las vacas, y José, bueno, ahora queda el dilema de qué hacer con las vacas, ¿no? Pues sí, es que claro, a nosotros teníamos ofertas de una galería de arte de Málaga para comprarnos las vacas, pero en cuanto vean ese vídeo, ¿quién va a comprar eso? Claro, si están deterioradas y destrozadas no se pueden... Es que míralas cómo están derrajadas, porque no nos hemos centrado tampoco demasiado en los detalles, y no las hemos visto de pie, que cómo pueden estar los otros lados que no se ven, pero es que ahí, fíjate, se ve como los palés incrustados, es que oiga, ¿qué costaba mantenerlas con un poquito de cuidado? Pues sí, la verdad, porque son obras de arte y... Pintadas por los melillenses. Exactamente. Es que esto ya no ha sido una represalia contra la asociación, contra mi persona, es que esto ya ha sido qué culpa tiene la autora de esa vaca que estamos viendo, que está completamente rajada por culpa de la ciudad autónoma. La verdad que es una pena, todo este jaleo... Bueno, esta mañana has tenido problemas, problemas que vienes de poner una denuncia, ¿no? Así es. Hace escasas horas, cuéntanos qué ha pasado. Pues mira, estaba yo en el ayuntamiento, estoy saliendo de allí, y me encuentro... Yo venía por un extremo del pasillo, y por el otro extremo venía Jesús García, el anterior viceconsejero de Juventud, y venía acompañado del viceconsejero Villena, el que dio la orden de que se nos robaran las vacas. Entonces, claro, yo a Jesús García, pues lo he saludado, él me ha saludado, y a continuación yo le he quitado la cara a Villena, porque con esa persona no tengo nada que hablar. Una persona que me está injuriando continuamente, considero que nos ha robado la asociación, y no tengo nada ni que mirarle a la cara. Entonces, a continuación, ha empezado a pegarme voz el señor viceconsejero, me ha dicho que la que estábamos liando por una mierda de vaca, que me la metiera por donde me... Bueno, me ha acusado de ladrón, me ha amenazado diciendo que le da igual que fuera viceconsejero, que como me viera por la calle me iba a pegar una paliza, en resumidas cuentas. Amenazaba a mi familia, ha dicho que íbamos a tener que pagar tanto dinero a mi familia como yo, que ni con todo el dinero del Barça íbamos a poder pagarla, mezclando fútbol... Esto es lo que pasa por poner en el gobierno a gente que lo único de experiencia que tiene en su vida es vender clavos. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en una ciudad en la que el señor Imbroda lo único que hace es poner a muertos de hambre en el gobierno, gente que no tiene ni oficio ni beneficio, que hasta en el paro toda su vida, o en trabajos de mala muerte, y con tal de mantenerse en el gobierno, hacen lo que sean, hacen lo que sean, y esto es lo que no podemos seguir así. Lo que no se puede permitir que un señor durante cuatro meses insulte, me insulta a mí, insulta a los del interview, por simplemente hacer su trabajo de periodista, porque ¿dónde están las denuncias que me presentaban contra mí, contra el interview? ¿Dónde están las sentencias que anunciaba Miguel Marín contra mí? Decía que yo en menos de un año iba a estar en la cárcel. ¿Dónde estoy? Pues yo estoy aquí sentado en Cablemel. Yo estoy aquí sentado. Así que dejen ya de mentir. Lo que pasa es que son todos unos muertos de hambre que están acojonados porque tienen miedo de perder el gobierno de la ciudad. Y hacen lo que sean, injurian, persiguen, luego acusan a la oposición de que le insultan. Pues no. Aquí todos hemos visto las capturas de pantalla del señor Villena metiéndose con todo Dios, hijos de putas, maricones, con nudas, todo. Y ¿dónde está el señor Imbroda escandalizado? ¿Dónde está el señor Imbroda escandalizado? ¿Es el Partido Popular de la Libertad al que yo me afilié? Es una vergüenza de partido lo que hay aquí en Melilla. Por cierto, ¿usted no seguirá siendo miembro del Partido Popular? Por supuesto que no y a muchísima honra. ¿Lo han expulsado? Me han expulsado y a mucha honra. Y hablando distinto. Simplemente por hacer públicas las denuncias. Ellos no quieren entrar a valorar si las denuncias son verdad o no. Que no lo digo yo. La fiscalía dice que existen indicios delictivos en todo esto. Estamos viendo lo que armó un gran revuelo, sobre todo aquí en Melilla, cuando la revista Interview sacó la posible o presunta trama de corrupción aquí en Melilla. Que parece ser que le culpan a usted de todos los urmales. Pues que me culpen de lo que quieran. Yo lo único que puedo decir con papeles es que la fiscalía dice que en todo eso del interview hay indicios delictivos. Y el procedimiento judicial está abierto. Y las denuncias que presentaron contra mí y contra Interview están archivadas. Y aquí tengo los certificados que así lo acreditan del juzgado. Así tengo los certificados. Nosotros lo hemos visto y hemos visto los certificados que acreditan ese archivo de las denuncias. Y bueno, usted no para. No para porque continuamente le están denunciando. La señora Sofía Acedo le ha denunciado por dos veces. Una fue defecto de forma y no se admitió a trámite y una segunda sí. Y nos levantamos cada día con una denuncia, ¿no? Pues sí, a mí ya en el juzgado tú, ¿cómo? ¿Otra vez por aquí? Pues qué culpa tengo yo. Si es que siempre me están denunciando, pues que me denuncien. Pero claro, ¿qué es lo que yo les reprocho? ¿Por qué no me explica qué es este documento que lo estamos viendo en pantalla? Pues ese cual... Un archivo provisional de la denuncia. ¿De las vacas? Sí. Pues el juez ha dictaminado que nos devuelvan las vacas a la asociación y que la indemnización y todas las cuestiones nos tenemos que ir al contencioso administrativo. Todo el mundo a mí me dice que lo que ha hecho el juez es no trabajar. Este documento me parece que es un presunto delito de calumnia de la señora Sofía Acedo que le interpone una denuncia. La segunda denuncia, ¿no es cierto? Pues sí, si es que ya le digo, si es que lo que hacen Miguel Marín, Sofía Acedo, el Partido Popular, me denuncian. Tenemos un acto de conciliación, ellos piden que yo me retraste todas las cosas y yo me mantengo en mi trece de que yo lo que he dicho, lo he dicho y muy bien dicho está. Pero luego, a continuación de eso, ellos tienen derecho a denunciarme, ya un juicio y todo, pero nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque yo si digo algo lo digo con papeles. No lo digo porque estoy aburrido en mi casa y digo hoy voy a decir esto. Pues no, yo solo denuncio las cosas de las que tengo papeles y claro, por eso luego no me denuncian de verdad, porque entonces si me denuncian y yo salgo a suelto, no he mentido. Y ya una prueba que nadie podrá negar de que claro, de que las cosas que digo es cierto. Esos son juicios más rápidos que todos estos y a mí me interesa, vamos a juicios y yo encantado. Bueno, también hay una cuestión que usted denuncia al consejero de Fomento, al vicepresidente de la ciudad, por recibir dinero de una ONG, por realquilar unas oficinas en la avenida, me parece. Exacto. ¿Ese asunto cómo está? Pues el moroso de Miguel Marín, que no paga la luz. ¿Por qué llego yo a esa cuestión? Como he dicho antes, en enero del año pasado denunciamos la existencia de una trama de corrupción que era en torno a la Viceconsejería de Juventud. Entonces, claro, investigando en una de estas asociaciones, Proyecto Joven, que había recibido 5.600.000 euros de la ciudad autónoma, viendo un día pasando por la avenida, digo, vamos a ver dónde estaba la sede de esto. Entro y veo que hay una serie de empresas, cuando llego a la casa me pongo a investigar, veo Prodesec de Melilla, servicios financieros, me voy al registro mercantil y veo que el dueño es Miguel Marín Cobo. Entonces, claro, sigo investigando, sigo investigando, hasta que ya veo la primera cuestión, primero descubro que Miguel Marín es propietario único al 100% de dos empresas, que tiene dos fines, lo seguro y la especulación inmobiliaria, según el registro mercantil, no yo, ahí están los papeles. Entonces, claro, yo me quedo diciendo, esto justo pasó cuando tuvo que dimitir el delegado del gobierno en Extremadura por ser propietario de una farmacia. Entonces, claro, digo yo, vamos a ver, si este hombre tiene que dimitir por eso, ya ves, por tener una farmacia que tiene que ver con ser delegado del gobierno, que el consejero de Fomento de Melilla sea propietario único de dos empresas que se dedican a la especulación inmobiliaria, este hombre que está aprobando el plan general de ordenación urbana, ¿estamos locos o qué? Y ya no solamente eso, digo, es que con cualquier cuestión, porque todos sabemos, porque la oposición siempre está sacando, cada dos por tres, como Miguel Marín, cada vez que Imbroda se va al Senado, está aprovechando para firmar como un loco todas las órdenes de pago de todas las consejerías que afectan. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Entonces, claro, esa es la primera cuestión, ya luego descubrí que tenía una tercera empresa. Aquí estamos viendo en pantalla el recibo de subarriendo a la asociación Proyecto Joven, que por cierto, esta asociación llevó durante muchos años, la gestión del Centro de Reforma de Menores, Baluarte, ¿no?, y en la cual trabajaba, por lo menos, la nuera del señor Iglesias. Era la presidenta. Era la presidenta Consueldo. Sí, 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 gerente del proyecto, tengo su contrato de trabajo, yo cuando denuncio algo lo digo con papeles. Entonces, yo, si para denunciar eso, tengo los papeles. Entonces, claro, ya no solamente trabajaba la nuera de este viceconsejero, sino que el hijo también estuvo trabajando, un sobrino del presidente Imbroda, dos sobrinos de la consejera María Antonia Garbín. El esposo de la señora Donoso. El esposo de la manchega, el hermano de Conesa era el abogado, la sobrina de Conesa trabajaba ahí, prácticamente todos los miembros del gobierno tenían familiares trabajando en esos convenios que Imbroda firmaba a dedo, sin ningún tipo de concurrencia competitiva. Se le entregaron 5.600.000 euros a esa ONG. Y, claro, ya viendo que todos están colocando a los familiares, pues, ¿qué diría Miguel Marín? Oye, aquí se están llevando todos tajadas menos yo, pues tú alquílame a mí el local. Entonces, el señor Marín recibe dinero de una subvención del ayuntamiento. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Miguel Marín no es propietario del número 23 de la avenida Juan Carlos I Rey, donde tiene la sede de su empresa. Él lo tiene alquilado. La propietaria, creo, es una familia que se apellida Benatocho. O sea, realquilado, como diríamos. Exacto. Él lo alquila y, a su vez, monta ahí la sede de sus empresas, de sus tres empresas, y, a su vez, subarriendo a locales dentro de ese inmueble, que es bastante grande. Entonces, un despacho se lo subarrienda a Proyecto Joven, una asociación que en todos estos años de historia solamente ha tenido, desde el primer día hasta el último, cinco socios, que han manejado 5.600.000 euros. Entonces, claro, el dinero de Bienestar Social que Imbroda le entregaba directamente a esta asociación terminaba parte en la cuenta bancaria de Miguel Marín como persona física. Porque el encabezamiento se ha cambiado, porque no aparece, porque vienen los datos personales de Miguel Marín, pero firma él como persona física. No su empresa ni nada. Él como persona física. Y si se ve la otra factura que hay, que por aquí la tengo que... por aquí la tengo que tener. Bueno, el caso es que recibía... Es la otra, un poquito más abajo figura. El 100% de esta factura ha sido abonada con el dinero de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Un sello. Además, viene aquí. Es que viene. Viene aquí. En este documento, que yo le voy a pasar, viene el recibo de su arriendo de la Asociación Proyecto Joven Concital, correspondiente al mes de octubre del 2009, la cantidad de tal. Y este documento ha sido subvencionado al 100% por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ahí está con el sello. Y claro, lo gracioso es que cuando todo esto lo publica Interview, la cúpula de Melilla en anticorrupción, Miguel Marín me denuncia por injuria. Luego, no, eso no va a ningún lado, etc. Pero ¿qué denuncia? ¿Qué dice ahí? Que has cobrado, te has llevado más de 18.000 euros de bienestar social. No lo digo yo, lo dice María Antonia Garbín por escrito. Bueno, y lo dice el firmando los recibos, ¿no? Hombre, claro. No hay lugar a duda. A partir de esa denuncia que usted realiza en Interview, también, bueno, tengo que contar que hemos tenido una conversación antes de esta entrevista para conocer un poco en qué término se había desarrollado todo este asunto que ustedes ven en mis manos, este y alguno más. Y me comentaba que hay una fórmula para no hablar, ¿no? Para que no se hable. ¿Y cuál es? Porque a usted le ofrecieron algo, ¿no? Hombre, cuando pasó... La historia de las vacas es mucho más larga. No vamos a entrar aquí. Las vacas estuvieron abandonadas durante años. No sabemos qué pasto las ha estado guardando, la verdad. Antes de que las calles Tortallaví, antes de que las colocaran allí, sin la autorización de la asociación, estaban abandonadas en la Plaza de Toros. Entonces, claro, yo estaba muy disgustada con la ciudad de Tormann, ya no solamente por eso, porque había cosas raras que no me gustaban. Entonces, claro, yo un día, hablando con la mujer del presidente, yo le dije, mira, Paqui, esto es antes de las elecciones de 2011. Yo le dije, yo es que, mira, pase lo que pase, yo lo último que hago en esta vida es votar a Juanjo Imbrodaba presidente. Es que no lo voto. Me da igual ser afiliado. Yo no lo voto. Eso se lo dijiste a su señora. Sí, en las torres, en su trabajo. Y, claro, ¿cuál fue la sorpresa? Que dos días después me llaman para trabajar en los cursos de promesa. Pero, claro, me llama Eulen para trabajar. Cuando yo nunca había aparecido por mi vida, en Eulen ni le había presentado nada. Ni le había presentado el culo tuyo, ni nada por el resto. Yo no había entregado nada en Eulen en mi vida. Y me llaman para trabajar en Eulen. ¿Qué se pensaban? ¿Que yo soy como el resto y que por un trabajo me había dejado de hacerlo? Pues no. Pues cuando estuve allí, si yo cuando veía lo que estaban enchufando, gente, porque Nasera decía, porque las del crimen decía, porque el otro decía, yo no me voy a quedar callado. Y si yo veo irregularidades, a mí no me vaya a comprar con un puesto de trabajo que yo no he pedido. A mí no me vaya a comprar. Ellos se pensaban que así me iban a callar la boca. Pues no. Pues no me iban a callar. Y estas cosas que se están viendo ahí, no las pueden hacer. No pueden gastarse 50.000 euros en un proyecto que ha sido premiado por el Gobierno de España como el mejor de todos los desarrollados en el 2010, que es que no es un proyecto ahí. Sí, que no estamos hablando de un... Que está reconocido por el Gobierno de España, por dos ministerios. Entregaron el premio. Y fíjense cómo trataron ese proyecto a la ciudad autónoma. Pues habrá que ya hacer llegar al ministerio correspondiente donde dieron el premio la custodia. No, no, lo conocen perfectamente en el ministerio toda la historia. Nos animan a que sigamos. Son los primeros en celebrar que no tengan que devolver las vacas gracias al juzgado. Y ya te digo... Y ahora, le quería yo preguntar. Usted también denunció ante la defensora del pueblo, ¿no? Bueno, esta ley de libre concurrencia de los medios de comunicación, las subvenciones que reciben los medios de comunicación. ¿Usted, cuál fue su denuncia concreta? Pues mire, yo considero que aparte de la corrupción política que todos conocemos que hay en Melilla, hay dos problemas fundamentales. Primero, que los políticos no podrían hacer todos los que hacen sin la complicidad de los funcionarios. Claro, si luego vemos como, por ejemplo... Bueno, de algunos funcionarios, ¿no? Claro, estoy generalizando. Por supuesto, todos no. Digo, es que ahora iba a poner el ejemplo. Claro, los que hacen los informes pueden ser, por ejemplo, los secretarios técnicos. Y ahora vemos como... Claro, ¿quiénes colocan en esos puestos? Pues ahora, de número dos, del secretario técnico de Presidencia, ¿quién pone? Al hermano de Conesa. En Bienestar Social, a la hija de un antiguo consejero. Son en carrera meteórica, ¿no les parece? Claro, llegan y a los dos días están de secretarios técnicos. Así todo. Entonces, claro, ¿cuáles considero yo que son los dos problemas? Aparte de la corrupción política. La complicidad de ciertos funcionarios y aparte, el silencio de los medios de comunicación. La complicidad. O sea, porque ahora hemos visto lo que ha pasado con el escándalo de la misma mesa, hablamos de presión mediática y todo, pero si es que yo no he visto nada en el Melillao y yo no he visto nada en el Faro, yo no he visto nada en el Diario Sur, yo no he escuchado nada en la cadena SER, solamente he escuchado el Vigía y Cablemel. ¿Eso es la presión mediática? ¿Dos cadenas? Cuando la inmensa mayoría de los medios no hablan. Entonces, claro, yo lo que dije al defensor del pueblo, oiga, considero que en Melillao existe un problema, es que se firman convenios con los medios de comunicación, pero no se hace como, por ejemplo, ha hecho Ceuta. Oiga, hay un millón de euros para publicidad, sacamos un concurso público, presenten sus ofertas. No, aquí es el señor Imbroda que dice, al telegrama le voy a dar 400.000 euros este año, al editor, a don Enrique Borges, le voy a dar 800.000 euros, al otro le voy a dar, a ti no te doy nada porque tú hablas mal de mí. Entonces, claro, eso lo denunció el defensor del pueblo, me dijo, apórtenos las pruebas, yo le entregué los pagos que se le habían realizado a estos, los millones de euros que se le habían entregado, porque luego vemos, por ejemplo, siempre hablamos de Enrique Borges, que es el famoso, pero si nos vamos... Quizás sea el que más reciba, ¿no? No, no, para nada. No, a ver, cuéntanos. Hombre, es que tú ten en cuenta que Remartínez aquí también tiene un imperio, es que tiene Onda Cero, tiene La Cope, tiene el Diario Sur, tiene Popular Televisión, claro, Enrique Borges recibe por uno, el otro recibe por cuatro. El que se está llevando la pasta aquí, el otro. El que más dinero se está llevando, pero nadie lo dice. Entonces, vamos a empezar ya a hablar las cosas claras. ¿Por qué no sacaron nada de lo de Miss Mesa? ¿Por qué no sacan nada de lo de Miguel Marín? ¿Por qué no sacan nada de Sofía Acedo? ¿Por qué no sacan nada de Villena? Porque están comprados. Los medios están comprados. Yo, antes, con muchísima frecuencia, durante años, siempre publicaba artículos de opinión en el Mirillaur. Después de todos los follones de enero del año pasado, por primera vez en la historia, se me dijo, esto no te lo publicamos. Y por escrito se me dijo. Yo, desde entonces, no tengo nada que hablar con los periódicos de esta ciudad. Nadie me habrá oído convocar a los medios, volver a publicar un artículo, porque yo con ese tipo de personas no tengo nada que hablar. Porque ya está bien de los chanchullos de esta ciudad. Ya está bien. Lo que no puede ser es que todos luego le aplaudan a un viceconsejero que yo voy andando por el ayuntamiento, yo no tengo por qué aguantar que me grite, que me amenace con pegarme una paliza, que amenaza a mi familia. Y eso yo no lo voy a permitir, porque yo no he entrado en el juego de las familias. Yo seré un loco todo lo que la gente quiera por presentar tantas denuncias, por todo lo que quieran. Pero todas las hago con papeles. Y yo no voy amenazando a las familias de nadie. Y eso conmigo sí lo han hecho. Avisé una vez, cuando el señor Villena me insultaba, yo no estoy entrando en ese juego, estoy avisando una segunda vez con la denuncia de hoy. A la tercera, yo también puedo sacar los trapos sucios de las familias. Y no lo he hecho. Bueno, esperemos que no tenga que llegar a eso, ni meter las familias por medio, como hasta ahora ha sido su línea, ¿no? Que eso le, bueno, le... Hacia nosotros, por ejemplo, no... Es que eso es de muy poca vergüenza. Atacar a las familias que no tienen nada que ver, eso es de poca vergüenza. Eso es entrar en un juego ya, que se sale de la ética. De la ética, por supuesto. Desde luego. ¿Algo más que añadir, señor Val Travieso? Pues nada. Para terminar con un poco de humo. Pues mira, en un principio, pues sí, me gustaría hacer un llamamiento público, porque en un principio, a menos que el juez cambie de idea, tenemos que ir, como hemos comentado, el día 15 a recoger las vacas a un techo que está a más de 4 metros de altura, que están tiradas, rotas, no tenemos camiones para ir a recogerlas. Entonces, me gustaría hacer un llamamiento público si alguien en Melilla dispone de furgonetas, de un camión, de lo que sea, para ayudarnos a recoger esas vacas. Nosotros lo agradeceríamos, somos una entidad sin ánimo de lucro, que no podemos afrontar los gastos que supone eso, y entonces, pues desde aquí estaríamos agradecidos a que no echaran una mano. Y ya, por último, eso sí, animar a todos los melillenses. Estamos viendo, han caído, en menos de dos años, cuatro miembros del gobierno. Han caído cuatro. Cayó Mimón, cayó Gillo, del cual me alegro, ha caído Almazán y ha caído Juan Antonio, de quien no me alegro, porque considero que es buena persona, a pesar de todo lo que ha podido cometer fallos, pero Juan Antonio creo que era buena persona, al igual que Mimón, a pesar de todas las cosas que tiene cada uno, que tendrán que aclarar sus cosas, pero que la gente denuncie. Que la gente denuncie, porque si queremos acabar con los problemas de esta ciudad, lo que no podemos es seguir haciendo, como yo también antes hacía, gruñía, pero luego no hacíamos nada de verdad. Vayan a los juzgados, no tengan miedo, consigan los papeles y vayan al juzgado, porque con pruebas no lo pueden callar, por mucho que lo intente, tarde o temprano la luz acaba, todo tiene que salir a la luz, porque esto no se puede mantener de por vida. ¿Tú crees que hay miedo en esta ciudad? Muchísimo. Miedo no, pánico, pánico. ¿Cuánta gente me he encontrado yo que es que tienen, que no, que es que es pánico lo que le tienen al señor Imbroda, de la reacción? Yo he estado en el partido y es que ahí la gente es, por miedo, no te vean, bueno, después de todo esto, la gente de nuevas generaciones con la que yo he tratado toda la vida, que me ven por la calle, me hablan y dicen, uy, aquí no hablemos que me pueden ver hablando contigo, porque tienen miedo a que Imbroda se entere de que han estado hablando conmigo, es que es pánico, es pánico, y no podemos vivir en un, esto es peor que Corea del Norte, ¿por qué? Porque aquellos son dictaduras y por sus narices que es una dictadura y pues bueno, por lo menos son realistas, no te van con un rollo democrático, pero es que aquí, hombre, es que aquí, yo no necesito que a mí me saquen unos papeles de Bárcena donde vengan nombres, es que aquí todos estamos viendo lo que estamos viendo, es que no cuelan unos cambiadores de bebé por esos precios, es que no cuelan que la Simi se haya gastado 78.000 euros en el Sege Barce Fardicente en unos libros que nadie ha visto. Perdona, ¿los libros que nunca vimos? Es que no quedan constancias en las entradas, yo cuando compré las vacas a mí me hicieron pagar en la aduana, me hicieron pagar mil y pico euros de impuestos, al igual que mis vacas y las comprobaron que estaban, ¿por qué no queda constancia por ningún lado de los libros de Simi? ¿Por qué no queda constancia por ningún lado? Ese es otro capítulo que tocaremos en el futuro, porque... Y por cierto, Simi, dile a tu marido que devuelva el dinero de las subvenciones ilegales, porque son subvenciones ilegales, se llevó 11.000 euros en subvenciones ilegales la comunidad israelita de Melilla de la Viceconsejería de Juventud, y si digo una mentira me lleva al juzgado, porque sabes que es verdad. Bueno, por dicho queda, ya he aprovechado las cámaras para lanzarle a la consejera de Cultura pues ese mensaje se lo podía haber lanzado directamente al responsable. Bueno, muchísimas gracias, José, y bueno, lo que esperamos que todo este asunto se vaya resolviendo poco a poco, porque no le he preguntado por la denuncia de Marín ante la Fiscalía Anticorrupción, ¿eso sigue adelante? Por supuesto. O sea, sigue adelante, ¿eso no está archivado ni nada por ejemplo? No, no, en relación a todo este tema de Miguel Marín, el día 26 de febrero tengo que declarar al juzgado. Bueno, pues ya nos contará la vuelta. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Y nosotros nos vamos un momento a publicidad y ya le digo, la tarde, la tarde, la noche, noche, ya avanzada la noche, calentita. Hasta ahora. ¡Gracias!